¡Bienvenido a los Quinceñeros! Weak, weak, weak mintesi, aikungen de que gustan la cora que no se vea caso donde estan arriba de los Soteros vamos y arriba vamos a regalar Hellamá los Soteros donde estas los Soteros a ver los Soteros. ¿Donde esta los Soteros? Vamos Coddy, manda las manos Coddy, eso Levantando las manos, viene arriba la gente que le gusta la cola Los que no se vayan a casar, duven donde están ¡Arriba que lo se va! ¡Arriba que lo se va! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!